¿Y qué? Está bastante bien No voy a llevar caramelos potentes No voy a llevar caramelos potentes hoy Pero bueno Si los voy sacando para Para jugar yo Pues mejor Hoy voy a llevar caramelos normales Y uno de por dos, ¿vale? Porque para las primeras rondas puede venir bastante Bastante bien Potencia de la caja está bastante bien Repetición de tiradas un poco inútil Insoportable, no sé qué hace Insoportable, no tengo ni idea de lo que es No tengo ni idea ¿Qué más tenemos aquí? Regalo temporal, artilugio letal y vacío de poder Artilugio letal es el de la máquina de muerte El del tiempo no sé lo que hace Pero bueno Vamos a seguir dándole Nos quedan cuatro Ojos ociosos Golpe de mesa mortal o algo así ponía No lo sé Vamos a tirar tres más Nos queda uno que me lo voy a guardar Para una nueva tirada Pues en otro vídeo Vale Pues vamos a darle No me lo voy a pensar más Vamos a darle a Berrug Segundo mapa de Zombies Chronicles Bueno, aquí tenéis los ocho Para que no lo sepa Para que no lo sepa Madre mía Que no lo sepa a estas alturas Pues no sé qué hace No sé qué hace con su vida Berrug Tenemos la misma La misma pantalla de inicio En Hach sí que han metido Una pequeña animación Pero parece que los demás mapas no Aquí por lo menos en Berrug No hay ninguna Tenemos ahí el Juggernaut Tenemos el El Revive Soda El Double Tap Y el Speed Cola Tenemos la electricidad Y tenemos dos caminos Es un mapa en el que Si lo juegas en cooperativo Se dividen a los jugadores En En dos zonas distintas Separadas por una puerta Que solo se abrirá Cuando actives la corriente La verdad es que La idea La idea esa La hostia Aparecen dos aquí Y dos en la otra zona Vale He aparecido en la zona En la que no hay No hay Quick Revive ¿No? Que bien Bueno, aquí tenemos Bueno, tenemos lo que tenemos Y seguimos con lo del Goal Gun Que el primero de ronda es gratis Parece que está en todos los mapas Lo he probado antes en En The Jaya Madre mía Llevo ataqueo Llevo ataqueo Grandísimo Vale, parece que Lo de que el primer Goal Gun De ronda sea gratis Está en todos los mapas Cosa que está bastante bien Vale, vamos a tirar Un por dos Yo creo que sí Tenemos dos para tirar Así que vamos a ir tirando uno Vale Hola ¿Qué tal? Vale A ver cómo nos va en este mapa En este mapa Originalmente Teníamos El aullido Aullido de hielo Creo O el aullido de lobo El arma esta Que congelaba ¿No? No mataba demasiado Pero congelaba a los zombies La cosa es que no han querido Meter este arma No se han querido currar El hecho de meter el arma No se han querido currar No sé Yo creo que ya que hacen las cosas Podrían hacerlas bien al completo Pero bueno Después de lo que han hecho Tampoco me voy a quejar Porque no hayan metido un arma Que al fin y al cabo Tampoco es un arma demasiado top Y tampoco tiene Una mejora No Realmente tampoco es nada No es nada del otro mundo ¿No? Bueno realmente Si se puede conseguir Mejorada Con el caramelo De potencia de la caja Pero bueno No se puede mejorar ¿No? A no ser que sea así Y la verdad es que Han metido La Wunderwaff en su lugar Así que es el arma Diría que es el único arma especial Que hay en el mapa No sé si habrán metido a Raygan No tengo ni idea Si habrían metido a Raygan O Y la Mark II ¿Por qué? En H estaba la Mark II Tío Sin estar originalmente En H, lógicamente En H No estaba ni la Mark II Ni la Thunder Originalmente creo Vale Vamos a ir abriendo Buah tío Es igual eh A ver Con gráficos mejorados Pero es exactamente igual Al de Black Ops 1 Yo al de War No lo jugué Pero el de Black Ops El de Black Ops 1 Si Lo jugué bastante Vale Seguimos teniendo un por 2 Que de momento No voy a utilizar Y Creo que voy a comprar la cadena Podría haber tirado de caja Quizá Podría Podría haberme guardado El dinero de tirar de caja Pero y si no me sale Nada bueno ¿O qué? Pues la había cagado La había cagado bastante Vale Estamos en ronda 3 Tenemos ya la electricidad activada Tenemos maquina de bebidas Cosa Me parece bastante buena Tenemos un cabo Que no voy a coger Y tenemos aquí un respawn Vale Si Vale Bien Bien No sé cuántas rondas voy a contar En H Estuvimos 15 Aquí igual estoy un poco menos O más No lo sé El Joder Lo he cogido sin querer tío Os juro que lo he cogido sin querer Vale Voy a ir guardando para titán De hecho me voy a ir Para la zona de titán Y Me quedo por allí cerca Para cogerlo en cuanto pueda Podría tirar de otro bobble gun Pero no Tengo Tengo un por 2 El caramelo este Ya lo he perdido Así que voy a usarlo Al completo De hecho Voy a esperar a que avance un poco La ronda y lo pillo Vale Como veis Lo que decía antes La puerta esta del comienzo Se ha abierto Y da lugar A A la otra zona La zona en la que Reaparecerían Los otros dos compañeros Vale Vamos a ir haciendo limpieza E inflándonos con el por 2 Vale Vale Hola Buenas Caramelo Caramelo Peligro cercano Este era el del daño explosivo ¿Verdad? Si No es que sea un caramelo demasiado bueno Pero a ver Tampoco me voy a poner Caramelos especiales Para jugar estas partidas Flojas 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 Digamos Vale Vamos a reconstruir aquí Hola buenas Voy a ir a puño Voy a ir a cuchillo Tenemos ahí el titán Ya para comprarlo Esto lo voy a comprar Ahora en cuanto pueda Si no se me lía mucho Vale Pues pillamos el titán Y no se si irá por el doble tiro ya Aquí puedo tirar En cuanto pueda ser ronda A veces Vale Coste cero Vamos a pillarlo Porque este de los explosivos La verdad es que es un poco flojito Vale Simple vista Vamos allá Hola doble tiro Vente conmigo Vente conmigo doble tiro Me quedaría por pillar la La presti Bueno Es piccola Y la reanimación Que vente Ahora iremos Ahora iremos Vale No hay prisa No hay ningún tipo de prisa De hecho podría ir entre ronda Entre ronda Vale Tenemos la máquina de bebidas Podría tirar de la máquina de bebidas Y ver que me da Igual me da la viuda Que la viuda seguramente no esté para comprar A no ser que sea aquí la máquina Podría ir a por ella tío Podría intentar conseguirla Igual es iría Igual me animo Vale Tenemos el tarma aquí de pared Que la caen Bueno Es un gran arma Lo mata bastante Ya lo sabemos Y tenemos una muni Tenemos una muni Que voy a aprovechar Voy a intentar matar Lo que queda de ronda Y ahora la pillo Hola ¿Algo más? Sí, algo más Sí, porque si no Habríamos pasado de ronda ya Vale Aquí parece que va un poco más rápido Que el natch También os lo digo Por lo menos La sensación que tengo Es que va más rápido Aunque Que el natch Hola buenas Vale, muerto Pues vamos a tirarle a la máquina de bebidas Sí, sí, sí Vamos a tirarle A ver qué nos da Vale, 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 vale Daikiri Paso de coger Daikiri, eh Paso de coger Daikiri Ya lo cogí en el episodio Bueno, en el episodio, sí En el episodio, vídeo anterior En natch Ya cogí Daikiri Y me quedé sin Titán Por ejemplo Y no voy a hacerlo ahora Vale, Liquid Dominion Me viene bastante bien Y me da Me da Staminup Me da Staminup Staminup Tampoco En un mapa así Con Como este Que es un edificio Y todo eso Un edificio así Con espacios cerrados Y eso Tampoco veo tan útil Correr Pero bueno Voy a cogerla Tenemos todavía Una opción más De Voy a pillar realmente La que salga Menos de Daikiri Voy a pillar la que salga No sé qué opciones hay Bueno, espérate 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 Tendré que coger El Quick Revive Vale, pues entonces No voy a coger Ni Speed Cola Ni la Viuda Ni nada Vale, pues el mapa Como habéis visto Es esto, ¿no? Hemos hecho El recorrido De uno de los lados ¿No? Y podríamos hacer El recorrido Desde el otro lado Eh... Después de eso Pues poco más Intentar sacar Algún arma especial La Wonder Waffe Sé que está en este mapa La Thunder No sé si estará Y la Raigan Más lo mismo No sé si estará En el mapa O no Vale, pues Vamos al principio Nos vamos a ir al principio Y vamos a Hacer el recorrido Desde el otro lado ¿Vale? Imaginamos que Vamos a imaginar Que ha aparecido En esta zona Tenemos aquí Quick Revive Que lo voy a comprar Y bueno Pues el camino Tenemos aquí Esta puerta ¿No es la misma? No, no es la misma Esta puerta Os juro que no conocía Esta habitación Vamos a ir a ver Hostias Vamos a ver Le he metido en la cabeza Y no Como que no le he entrado El daño Vale, pues este Es el otro lado Aquí tenemos esta zona Que es un poco más amplia Que la otra Y... De hecho Esta zona Si no recuerdo Es la que sale en Revelations Esta zona Sale en el mapa de Revelations 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 No, Revelations Si no me equivoco Vamos a ir a Coz La Coz Esta aquí Porque Es una bebida Que incluyeron En Black Ops 1 Y la acabaron Metiendo en todos Los mapas Vale, pues vais a morir todos Vais a morir todos Y yo estoy sin balas Voy a ir subiendo Vale, la otra zona Como que estáis viendo Pues... Parecido a la otra Por aquí podemos subir Y... Atravesando esta puerta Si no me equivoco Llegamos a la corriente No Teníamos que abrir esta puerta Y otra más También podemos salir Por aquí fuera Como estáis viendo Esto es una cárcel Si no me equivoco Esto era una cárcel, ¿no? Creo que sí Creo que sí, ¿vale? Tenemos aquí Cola rápida Que no lo puedo comprar Y esta de aquí Si no me equivoco No, aún tendría que abrir Otra puerta más Que es esta Ahora sí Esta puerta ya nos llevaría A... Eh... La caja No debería haber abierto esa puerta Debería haber dado toda la vuelta Pero es que pasaba Pasaba de dar toda la vuelta A ver... Estoy sin munición, ¿eh? Cosa seria, ¿eh? Cosa seria Que estoy sin munición 330 Mata a alguien rápido Vale Me voy a meter en un problema De hecho Me estoy metiendo en un problema Voy a usar un caramelo Vale Este caramelo Era muy útil Era muy bueno el caramelo Era muy bueno el caramelo Ha sido muy bueno el caramelo Y muy útil Vale Si no salió el caramelo Estaba muerto Aquí sin munición y sin nada Se ha soltado aquí Vale Esto, esto, esto Esto está muy bien Esto está muy bien Mirad cómo hacemos limpieza Vale, vamos a ver Cuatro ventajas Hemos visto así Por encima un poco El mapa entero Y realmente ya Pues, eh Podemos dedicarnos ahora A sacar armas A sacar armas E intentar aguantar un poco Toma la ronda 8 Eh Joder He cogido sin querer No sabía que era un cagún No pasa nada No pasa nada Eh Por aquí Tenemos un problema Si no hubiese abierto esta puerta Arma de rayos Mark II Vale, ya está Ya está Tengo la Mark II Ya está, vale Se acabó Se acabó lo que se daba Tengo la Mark II Ya está Está hecho Está todo hecho ya Tengo la Mark II Me da el aliquilador Lo voy a joder Ah, que el aliquilador Es un arma especial Ah Ah, que tocan caza Vale, como Como los Spikes, ¿no? Cuando tocaban en Revelation Vale, 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 vale Vale, vale, vale Yo sabía que el aliquilador En el anterior episodio me tocó Eh Sabía que era el arma El Del especialista Del multi Del prophets Del prophets No No sé, ya qué me jose Pero No sabía Pensaba que me iba a quitar el arma Y no Es que es un arma especial Claro Es el El arma especial esta De Giant Vale Ahora voy a Vale Esto está matando Pero es la ronda 9 Vale, aquí Con esta locura que yo he hecho De abrir allí Pues la verdad es que Es más difícil aguantar Voy a pillar carpintero Y esto es un poco locura Esto es un poco locura En cualquier momento Voy a morir Vale Voy a seguir tirando de caja Y quiero mirar Si está la thunder Oh La wonderwaffe Pues ya está Tengo la wonderwaffe Y tengo la mark 2 Pues ¿Qué queréis que os diga? Voy a seguir tirando A ver si me tocan los monos Y sale la thunder La thunder creo que sí que no está La thunder sí que parece que no está Madre mía Madre mía Que maravilla Sigue teniendo el retroceso para atrás Mira el retroceso que tiene Mira, mira, míralo Míralo Que maravilla Que maravilla Tío Me estoy emocionando Me estoy emocionando muchísimo Madre mía Madre mía Cuando jugábamos Con la mark 2 Tío Cuando la sacaron en black ops 2 Madre mía Por cierto Todo el mundo esperaba Una mark 3 Todo el mundo esperaba Una mark 3 Para Para black ops 3 Lógicamente Y nunca acabó saliendo No sé si No sé si en algún momento Lo pensaron Los 3 Ya no sé Quizás Si hubiesen tenido Pensado una mark 3 Deberían haberla sacado Con este 3 Si no Ya esto es lo último De zombies Ya después de esto Se puede decir que Zombies ha acabado Y que Realmente Quitando black ops 3 Porque a mi black ops 3 No me ha molado Y en general A los zombies Más veteranos No nos ha molado Porque si Yo me lo considero Yo me considero un zombie A los más veteranos Como digo No nos ha gustado black ops 3 Pero en general Ha sido una maravilla La saga La saga zombies En Call of Duty Ha sido una maravilla Una maravilla Una Maldita maravilla Tenemos casi Casi 5.000 De pasta Tengo las 2 armas especiales La Wonder Waffe Ya la pudimos ver En Giant Desde el principio del juego Y la Mark 12 Es la hostia La Mark 12 Es la hostia Por lo que me han dicho También sale en Origins Así que Supongo que la han metido En todos Esto es una maravilla Esto es una maravilla Esto es una maravilla Esto es una maravilla Me da munición Me da munición Sí, lo que me hacía falta Eso sí Es una maravilla Pero voy a disparar Que si no Voy a tener un problema Vale, rebajas Vale Me mola Ha salido la caja aquí Tío Ha salido la caja aquí Seguro ha salido la caja aquí Tío Hola Buenas No estoy en un buen sitio No estoy en un buen sitio Vale, he cogido a un cajón sin querer Vamos a tirar una vez más de caja Ha salido la caja aquí Ha salido la caja aquí Después de acabarse aquí Vale, monos Era lo que buscaba Madre mía Ahora mismo estoy completamente preparado Yo creo Para hacer una ronda bastante alta La verdad es Llevo buenas ventajas Es que lo tengo todo Tengo buenas ventajas Tengo las mejores armas Y tengo Tengo bonos Es que realmente ahora mismo Soy prácticamente invencible Solo podría morir de una cagada Solo podría morir ahora mismo de una cagada Vale, aquí el agua molesta para hacer pelota Está hecho para eso, ¿no? Está hecho para molestar Vale Madre mía, el agüita como molesta Como molesta el agüita No puede marcharse Vale Aquí más o menos Pues se puede hacer pelota Más o menos Madre mía ¿Cómo hago las S? ¿Cómo hago las S? Ya no sé lo que era Ya no sé lo que era Acabo de morir Bueno, estaba haciendo un poco el payaso ¿Cómo hago las S? Digo, sí, sí, sí Mirad cómo las hago Que acabo muerto Voy a traer un mono Voy a traer un mono Vamos a intentar aguantar un poquillo Vale No sé dónde ha caído el mono ¿Dónde ha caído ese mono? Ha caído debajo de la estantería, creo Ha caído, creo, debajo de la estantería Y por eso no se ha activado Y he acabado muriendo Vale, pues nada Tampoco iba a estar mucho más tiempo Quizás hasta la ronda 15, ¿no? Esta partida, veis que dura menos, ¿no? Los zombies venían mucho más rápido Y nos han se leído los armas especiales Bastante rápido también, ¿no? Nada más por mi parte Yo creo que ha sido un buen vídeo Así para enseñaros un poco Mi primera partida en Sinonuma Recordando Joder con Sinonuma, tío Es que pensaba que iba a ser Sinonuma Pero no, es Berrug, joder Recordando un poco Berrug Uno de los grandes mapas, sin duda De la historia de zombies Y uno de los más difíciles Para hacer rondas, sin duda No hay sitio para hacer pelota Aquí en este mapa, tío No lo hay, tío Hay cero sitio para hacer pelota Nivel 25, ahí estás viendo Bueno, ya iré subiendo Ya iré subiendo Y sin duda Voy a seguir subiendo los mapas Que quedan, quedan 6 Seguiré subiendo también Intentaré hacer los easter eggs Quizás los hago en directo O algo así Sí, bueno Puede ser, puede ser Si queréis hacerlos conmigo Nada más que Tenéis que decírmelo, tío Me lo dejáis en comentarios O lo que sea Y yo hago el easter egg Con suscriptores Y con lo que haga falta Me callo ya Nada más por aquí Y nos vemos a la próxima Adiós Adiós